La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 26 años de cárcel impuesta al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, perpetrado el 13 de agosto de 1999. Narváez interpuso un recurso para que se revisara su sentencia, sin embargo, la Corte consideró que no reunía todos los requisitos para revisar su caso y que tampoco se vulneraron sus garantías procesales durante la investigación. Narváez es considerado el instigador para que Carlos Castaño, ex jefe de las AUC, ordenara el crimen.